Los últimos miércoles de cada mes, en la Ciudad de México se realiza la ya tradicional, Noche de Museos. ¿Qué es? ¿Dónde se lleva a cabo? ¿Qué actividades y eventos hay? Te dejamos toda la información en esta breve pero concisa guía, sobre la Noche de Museos que tendrá lugar el miércoles 25 de julio, que es. Noche de Museos ¿Qué actividades y eventos hay? Entre los eventos más importantes que tendrán lugar durante la Noche de Museos del próximo 25 de julio se encuentran. Veraneando se trata de un recorrido especial y gratuito por el Palacio de la Escuela de Medicina y el Museo de la Medicina, República de Brasil 33 Col. Centro. Verdes culturales como un intercambio de libros, conferencias y hasta la presentación de un quintento de cuerdas. Imagen de la Secretaría de Cultura de la CDMX Visitas explicativas por el Museo del Telégrafo Otra opción es visitar el Museo del Telégrafo, antes era el Palacio de Comunicación y Obras Públicas, construido por el arquitecto italiano Silvio Conti en 1904, donde se llevarán a cabo estos recorridos a las 7 y 20, 15 horas. Imagen de la Secretaría de Cultura de la CDMX Museo del Telégrafo Ex Convento de Culhuacán En este espacio, edificado por la Orden Agustina en 1560, se realizará una visita guiada interactiva y la representación de la obra a la Llorona. El acceso al Ex Convento, ubicado en Morelos 10 Culhuacán, es gratuito, imagen tomada de facebook.com barra noche de museos paréntesis que cierra.exconvento de Culhuacán Evocaciones en el Museo de San Carlos Puente de Alvarado 50, Colonia Tabacalera, realizarán un recorrido por la exposición Evocaciones, que conmemora los 50 años del recinto. Al terminar habrá un concierto con el ensambolín Nunum y la representación del cuadro viviente La Demencia de Isabel de Portugal, donde se narra la difícil infancia y adolescencia de esta princesa. Imagen tomada de facebook.com barra noche de museos paréntesis que cierra.leyendas de la Inquisición Esta actividad se conforma por un viaje nocturno en tranvía y un recorrido por el Museo de la Tortura, donde se exhiben objetos empleados por la Santa Inquisición del siglo XVI al XVIII, el costo es de 230 dólares. El tránsito de la Catedral Metropolitana La entrada tiene un costo de 10 pesos. Imagen tomada de facebook.com barra noche de museos paréntesis que cierra punto concierto en el Museo de la Basílica de Guadalupe, Historia de la Alameda Central. En el Museo Mural Diego Rivera, Valderas 202, Colonia Centro. Se realizará un conversatorio y recorrido nocturno vivencial sobre la historia de la Alameda Central. Imagen tomada de facebook.com barra noche de museos paréntesis que cierra. Y eso no es todo. Otras actividades que también puedes visitar son Imagen tomada de facebook.com barra noche de museos paréntesis que cierra. Guía para disfrutar la noche de museos julio 2018. Imagen tomada de facebook.com barra noche de museos paréntesis que cierra. Guía para disfrutar la noche de museos julio 2018. Imagen tomada de facebook.com barra noche de museos paréntesis que cierra. guía para disfrutar la noche de museos julio 2018, imagen tomada de facebook.com barra noche de museos, paréntesis que cierra, guía para disfrutar la noche de museos, julio 2018, imagen tomada de facebook.com barra noche de museos, paréntesis que cierra, guía para disfrutar la noche de museos, julio 2018, imagen tomada de facebook.com barra noche de museos, paréntesis que cierra, guía para disfrutar la noche de museos, paréntesis que cierra, guía para disfrutar la noche de museos, paréntesis que cierra, guía para disfrutar la noche de museos, paréntesis que cierra, guía para disfrutar la noche de museos, paréntesis que cierra, guía para disfrutar la noche de museos, paréntesis que cierra, guía para disfrutar la noche de museos, paréntesis que cierra, guía para disfrutar la noche de de museos julio 2018 imagen tomada de facebook.com barra noche de museos paréntesis que cierra guía para disfrutar la noche de museos julio 2018 imagen tomada de facebook.com barra noche de museos paréntesis que cierra guía para disfrutar la noche de museos julio 2018 para más información sobre la noche de museos da clic aquí con acento agudo punto ciudad de méxico cdmx museos de museos